Muy buenas familias, espero que estén todos muy bien Bueno, como muchos deben de saber, el día de ayer se aprobó la ley de memoria democrática Más conocida en Latinoamérica como ley de nietos Aunque realmente no es una ley de nietos, es una ley de memoria democrática Bueno, que engloba muchísimas cosas aquí en España Pero que tiene un anexo en el cual habla sobre Poder obtener la nacionalidad española Aquellas personas que sean hijos de padres, madres, etc. Que hayan emigrado durante el exilio español Durante la dictadura y la guerra civil española Y bueno, esas personas pueden ya acogerse finalmente Ahora, hay que tener muy claro que esa ley se aprobó ayer Y todavía no está publicada en el BOE Porque ya van a empezar la gente a pedirte dinero para meterte en la nacionalidad Nada, hay que esperar un pelín Serán no sé, unas semanas No lo sé exactamente, pero igual serán un par de semanas Y bueno, ya una vez publicada en el BOE Ya sabrás lo que dice realmente para poder comenzar ya Con estos trámites, ¿no? Así que de momento todavía no se puede hacer nada Ya lo que queda es nada Si se está aprobada, lo que queda sería unos días Y bueno, esta ley se aprobó ayer en el Senado Y 128 votos a favor, ¿no? Y 113 en contra con 18 abstenciones Ahora, los supuestos, vamos a repetir una vez más Los supuestos por los que usted puede optar por esta ley de memoria democrática O ley de nieto, como la llaman allá en Latinoamérica Así que bueno, vamos a echar un ojito y vamos a decir Cómo es el asunto, ¿no? Me perdona un momentico Porque tengo hecho aquí como una especie de chivo, ¿no? O como le dicen aquí Un escrito, ¿no? Vamos a decir un escrito Para que no se me vaya en ningún punto, ¿no? Entonces me perdona un pelín Porque voy a bajar un poco la vista Para leerlo todo tal cual Para que no... Puedo decirte lo de memoria Pero para no confundirme en nada Vale, vamos para allá Dice Los nacidos fuera de España De madre, padre o abuelo o abuela Que originalmente hubieran sido españoles Y como consecuencia de haber sufrido el exilio Por razones políticas ideológicas De creencia o de orientación de identidad sexual Hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española Podrán votar a la nacionalidad española A los efectos del artículo 20 del Código Civil Vale, ¿quiénes son? Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas Que perdieron su nacionalidad Por casarse con extranjeros Antes de la entrada en vigor De la constitución de 1978 Los hijos e hijas mayores de edad De aquellos españoles A quienes les fue reconocida Su nacionalidad de origen En virtud de derechos de opción De acuerdo a lo dispuesto En la presente ley En la disposición adicional séptima De la ley 52 de 2007 Del 27 de diciembre Esta ley fue la pasada ley de bisnieto ¿No? Que por ejemplo Muchas personas se hicieron Obtuvieron la nacionalidad española Y no pudieron darle nacionalidad española A los hijos mayores de edad ¿No? Estos hijos mayores de edad Que se quedaron sin esa nacionalidad española Pues ahora con esta nueva ley Ya sí se reincorporan Y pueden votar por la nacionalidad española ¿Vale? Así que Bueno En todos los supuestos Estos se deberán de Bueno Pedir O Sí Pedir su nacionalidad En un plazo de dos años ¿No? Así que bueno Tienen que tener en cuenta Que tienen que tener Toda su documentación ya lista Engañar de que bueno Ya que empiecen a pedir dinero Y vamos a hacer cosas Que aún no se puede hacer nada Es que esperar a que esté publicada en el BOE Que en breve estará publicada Usted vaya preparando su documentación Que esté muy atento Que en cuanto a esto se publique Pues ya podrá arrancar con todo Con todos sus Documentos Para hacer Su solicitud Esto Depende De cómo se haga No sé exactamente Ahora cómo se haga Si lo van a tramitar Directamente a los consulados O lo van a tramitar aquí en España Si Lo transmiten los consulados Pues bueno Creo que va a ser un poco más lento ¿No? Que la gente va a tardar Igual años En no tener la nacionalidad española Como pasó ya con la ley de mis nietos ¿No? La pasada ley de mis nietos La del 2007 Y bueno Esperemos que bueno Que no sea así Y que sea más Mucho más ágil Para que ustedes puedan obtener Su nacionalidad más rápido Y puedan bueno Disfrutar de este De este bien Que le va a ser muy bien La verdad Que bueno A las cuales van a tener derecho Así que nada Esto ha sido todo por hoy Si les ha gustado este video Por favor Le dame un fuerte like Si te has suscrito Suscríbete Recuerda suscribirte Porque te enteres de todo Relacionado con España Y nos vemos en un próximo video